Honduras, Guatemala y El Salvador son conocidos como el Triángulo Norte Centroamericano. Los tres cuentan con una bandera muy similar e incluso tienen una historia conjunta. Pero, ¿cuál de los tres ha logrado desarrollar mejor su economía o aún mejor? ¿Cuál de los tres cuenta con mejores proyecciones a futuro? Veámoslo en este video. Para empezar, conozcamos sus poblaciones. Aquí se da un caso muy interesante, ya que a pesar de que los tres países comparten frontera, su expansión poblacional es totalmente opuesta. Por un lado, tenemos a Honduras y Guatemala, con más de 17 y 10 millones de habitantes respectivamente. Y ambos tienen uno de los porcentajes de crecimiento poblacional más altos de toda Latinoamérica. Y por el contrario, tenemos a El Salvador, donde en más de 20 años sus cifras apenas han cambiado. Y su población parece estar envejeciendo por contar con bajas tasas de natalidad. Esto a pesar de que en la década de los 90s era el segundo país más poblado de la región. Esto claramente influye en su economía, pues son Guatemala y Honduras quienes mantienen mayor porcentaje de crecimiento anual, con 3,1% respectivamente, y El Salvador lo sigue con un 2% según proyecciones para el presente año. Esto consolida el puesto de Guatemala como la economía más grande de Centroamérica, sumando un PIB de más de 95 mil millones de dólares. Y en 2024 se acercarían los 100 mil millones, con una gran diferencia sobre El Salvador y Honduras, con 32 y 31 mil millones de dólares cada uno. Y se proyecta que en el 2024, Honduras al fin logrará superar a El Salvador en tamaño de PIB, algo que no ocurría desde hace 40 años, lo que lo dejaría como la tercera menor economía de la región, solo por detrás de Nicaragua y Belice. Pero veamos qué tan grandes son sus economías en relación a su población. En primer lugar, tenemos nuevamente a Guatemala aportando al menos 5 mil 420 dólares por persona. En esta ocasión la diferencia no es tan grande, pues lo sigue El Salvador con 5 mil 115 dólares por habitante, y por último Honduras con cerca de 3 mil 45 dólares por persona. Índice de Desarrollo Humano Al analizar el desarrollo de cada país en rubros tan importantes como la salud y la educación, nos damos cuenta que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo otorga a El Salvador 0,675 puntos en la categoría de medio, similar al desarrollo de Marruecos. Lo sigue Guatemala con 0,627 puntos, muy similar al desarrollo de la India. Y por último Honduras con 0,621 puntos, muy parecido al desarrollo de Bangladesh. Por otro lado, a pesar de que el salario mínimo no es un indicador económico, sí suele servir en muchas ocasiones como referencia de bienestar social. Entonces, ¿cuál es el salario mínimo en Guatemala, Honduras y El Salvador? Aquí lidera Guatemala con un salario mínimo de 403 dólares, superior al de países como México o Colombia. Le sigue El Salvador con 365 dólares por mes, y por último nuevamente Honduras con 316 dólares mensuales. Pero, si hablamos de salario mínimo, creo que todos estaremos de acuerdo en que es necesario hablar de desempleo. Si revisamos el porcentaje de desempleo en cada país, tenemos en primer lugar a Honduras, con 8,3% de paro entre hombres y mujeres. Un poco atrás está El Salvador con 6,5% y finalmente un 4,7% en Guatemala. Esto, en parte, es debido a su robusto sector agrícola que emplea a gran parte de los guatemaltecos, pero además también es gracias a su industria petrolera, que se considera como la segunda actividad económica más importante del país. Dicho esto, resulta interesante analizar el porcentaje de pobreza de cada país. Aquí los datos giran sin duda en favor de El Salvador, pues en 2023 se estimó que esta cifra ronda el 18,1% de la población, muy por debajo de otros países de Latinoamérica. Lo sigue Guatemala con un 54,6% de la población y Honduras que se acerca al 70% de la población en condición de pobreza. Deuda externa Quien mayor deuda externa acumula es Guatemala con 29,250 millones de dólares, pero son equivalentes a solo el 30,8% de su PIB. Lo sigue muy de cerca El Salvador con casi 26,000 millones de dólares, pero un momento, recordemos que la economía de El Salvador es mucho más pequeña que la de Guatemala, es decir, esto equivale a un impresionante 80% de todo lo que produce cada año. Por último tenemos a Honduras, con una deuda externa con 9,540 millones de dólares, equivalentes al 30% del valor de su economía. Pero no podemos continuar sin conocer las fortalezas y las debilidades de cada economía, Para esto debemos observar las principales exportaciones de cada uno. Lidera Guatemala nuevamente con exportaciones que superan los 14,500 millones de dólares por año. Dos tercios de todas las exportaciones de Guatemala son aportados por el sector agrícola. Guatemala es uno de los mayores exportadores de cardanomo, azúcar, melón y banano de todo el mundo, y en su mayoría van dirigidos hacia otros países centroamericanos que adquieren el 34% del total. El resto va hacia Estados Unidos con un 31,5% y solo un 10% se dirige hacia Europa. Aunque este primer lugar que ocupa Guatemala se mira seriamente amenazado por Honduras, que desde hace algún tiempo reporta crecimientos enormes de más del 20% por año en sus exportaciones. Al día de hoy todas suman un valor de unos 13,900 millones de dólares, las cuales en un 33,3% van hacia Estados Unidos. Un 27% se dirigen hacia otros países centroamericanos como El Salvador y Nicaragua y un 5% van hacia Alemania. Destacan sus exportaciones de café, que ascienden a los más de 1,400 millones de dólares por año, seguido de las bananas con unos 400 millones de dólares por año. Quien menos exporta de estos tres es El Salvador, quien a diferencia de Guatemala y Honduras, tiene una economía más orientada hacia la industria manufacturera antes que hacia los productos agrícolas, sumando anualmente 7.000 millones de dólares en exportaciones, las que varían entre productos textiles, prendas de vestir y productos alimenticios empaquetados, teniendo como principal socio nuevamente a Estados Unidos, le sigue Guatemala, Honduras y Nicaragua. Hasta la fecha, lamentablemente los tres países tienen un déficit en su balanza comercial y compran más productos del exterior de los que venden. Pero, ¿qué productos son los que más adquiere cada país? Aunque Guatemala es quien más importaciones realiza desde el extranjero, es curiosamente quien menos dependiente es de estos, pues sus importaciones representan unos 29.000 millones de dólares, pero solamente equivalen al 30% de su PIB, y adquiere en su mayoría petróleo refinado, equipos de transmisiones y automóviles, que vienen desde Estados Unidos, China, México y medicamentos desde El Salvador. Por otro lado, está El Salvador, que adquiere productos con valor de más de 15.200 millones de dólares, que son equiparables a más del 50% de toda su economía. Más de 1.800 millones son destinados a la compra de petróleo y gas, unos 400 millones en la compra de computadores y sus partes, y alrededor de 300 millones de dólares en importación de vehículos. Todo esto viene desde Estados Unidos en un 26%. 16% proviene desde China, y también un buen porcentaje viene de otros países centroamericanos. Por último tenemos a Honduras, que gasta al menos 15.000 millones de dólares anuales en adquisición de combustibles, maquinaria, partes eléctricas y productos de la industria química, que mayoritariamente provienen desde Estados Unidos, México y Nicaragua. Visto todo esto, salta la pregunta, ¿cuál crees que sea el país con mejores proyecciones a futuro? ¿Quién podría alcanzar el desarrollo primero? Gracias por dejar tus comentarios. ¿Qué otras comparaciones te gustaría ver? ¡Hasta la próxima!